Por aquí voy agua abajo, enchumbando mi pañuelo Una noticia me trajo, quebrando tristeza y duelo Ya me enviaron carajo, pa' la ciudad la mujer de mis anhelos Mi alma se volvió un relajo, y de llorar se han formado dos riachuelos En el fundón del trabajo Ayer me dijo mi abuelo, que mono que pela el gajo Yo regaño fuerte el suelo, voy a ver como te atajo Linda mujer, necesito tu consuelo Si tú te vas yo me enviago, no quiero perder a mi dulce caramelo Música En tu vientre valecita, se está formando un polluelo Y hoy es el día parenita, que tus pais van a saberlo De que les sirve mi vida, las que eran juntas y pronto serán abuelos Tú a nada temas Juanita, ya no hay excusa pa' nuestro amor escondelo Mis cuentas están claritas, óigame Juanita al vuelo Yo te la quiero cerquita, pa' donde me va el salmuelo Móntese en mi canovita, para marcharnos por la bendición del cielo Que te espera mi casita, y para amarnos no te falta ni yo hay velo Música 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 Música